Que solamente se ponen 4 Aunque digan que 6 Aunque digan que 6 Pero bueno chicos, ya estamos en directo Disculpen los problemas técnicos Que hayamos tenido durante La media hora que Los estuvimos manteniendo en espera Pero bueno La cámara 5 es la mejor La más laguada probablemente De acuerdo Entonces estamos de vuelta básicamente Entonces a Xari le va a tocar A Raimu No, yo voy a ir con la Cerno Negra No sé Supondré que me voy a ir con la Cerno Negra Ay, 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 yo escojo Ay, 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 ay Señor Diego Barra Key Shooter, ¿con qué voy a ir siempre? Creo que voy a irme con La pidieron a Cerno, la pidieron a Aria, voy a irme con Marisa Yo voy con Marisa Por si acaso Igualmente me voy a acabar Yendo yo con la Cerno Morena Porque nadie me ve Así que Voy a irme con Marisa ¿Con quién me voy yo entonces? ¿Con Raimu? No sé Yo me voy con Cerno con Homing De De Raimu Ok Esto se va a poner interesante Bueno, me voy con Raimu ya Xai se queda con Cerno Bueno Me dejen y cierre el juego Tomar un modo porque jamás lo he visto Bueno, yo ya lo inicié Eso es interesante No vamos a describir lo que vemos Un momento No me aparece el directo Usted ¿Cómo quedó? Actualiza Le recordemos a la gente que tenemos múltiples pantallas Y las pueden cambiar con esa flecha que aparece en la barra de las opciones de la pantalla de YouTube Al lado del menú de configuración ¿Saben qué? Yo le pondría una señal para indicar que está ahí Pero debería ponerlo black porque a la gente que no sepa que existe esa función Lo dijimos desde la cara ¿Cómo puedes decir? Sí la hice pero se me olvidó ponerla ahí Nada más ponle un texto ahí en OBS que diga en esta cosa funciona así Ahora atinarle Para que los distraídos puedan ver las otras cameras Tuve que bajarle mucho a los últimos juegos pero no sé si ya se ve en mi directo Ok Cerno con Homing Lo vuelvo a decir ¿Qué demonios? Dígame cuando ya vayan a jugar para elegir personajes ya Yo ya estoy jugando No, pero Exiled y Luxo y Latt Exacto Se supone que Un momento Se supone que lo deberíamos de haber esperado No, exactamente Exacto A ver Me alegra que siempre que pueda me van a recordar que yo no puedo hacer stream Oh por Dios Lo siento, lo siento ya me pusieron sad Me voy junto al Moco Lo va a banear La broma es para usted Marienta invierno El Latter está acomodado de forma ¿Ya empezaremos a jugar el primer stage? No, claro Sí Me da la sensación de No, no, no A ver ¿Quién va a decir cuándo empezamos a jugar? Yo, yo, yo No, es que me obligaron a hacer el pinche cosa de este Lo siento Bueno, yo empezaré en 5 No, no, no 4 No, no, no La cara que va a hacerme memable Bueno, me imagino que con la opción de invierno Chirme es más poderosa No sé, tal vez Ok Espera ¿Hay una nueva tecla? Estoy mapeando Sí, la tecla C La tecla C Es para los Uno puede recolectar hojas de estaciones Este, con la tecla C desbloquear el poder de las hojas de las estaciones para que la redundancia Oh, interesante ¿Era como el modo trans? Sí Es más como el modo del Toho 7 Sí, es más como el Toho 7 Bueno chicos Entonces Ya teniendo seleccionados sus personajes Se seleccionen su Su Eh, lo seleccioné ¿Tipo de disparo? A la cuenta de 3 ¿También? ¿Greis? También te da A la cuenta de 3 chicos Ok, estoy listo Una 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 Debo decir que lo de cierno es bastante interesante Es bastante Es bastante De hecho el tipo de disparo de cierno es bastante leal a Fairy Wars Cualquier Por Dios, Marisa Azul Roja está muy rota Vamos a ver si Marisa Azul Roja está muy rota Ah, interesante Acabas de decírmelo muy tarde Ya cogí a Marisa aquí Pero si tú hiciste la cuenta regresiva Ah, morí Marisa Azul Roja está muy rota Es demasiado pronto, es de lo que hubiera querido Se siente casi idéntrico al Legacy Clonatic Kingdom Sí La verdad que sí Más por el fondo que se le parece bastante Ah, ahí está la mariposa Fondos reciclados La mariposona La mariposona La mariposona Era la rumia mariposa de César Ay, el tema de la carnicera Y tengo que ver que el juego salió hace como medio minuto Y ya todo el mundo ya está haciendo spoilers Gracias Déjame disfrutar la experiencia No, nunca exiles Ay, ya morí En los señores despertándose tarde, el señor exiles Y todavía me dicen Ay, es tu culpa por no haberlo jugado hace 3 minutos Jugando poco a mi diseño, no hubiera jugado a mi dama Es cierto Abra Los que dama han dejado de aparecer Cool No sé para qué será eso Los que dama han dejado de aparecer hace mucho Por cierto, las vidas se ganan por puntos Ah, genial ¿Los que? Por puntos, se ganan las vidas Tienen que llegar primero a 5 millones para ganar la primera vida Como el topo clasico Ah, perfecto Bueno, es un topo muy tradicional entonces Ah, ese chico Pero cada vez se multiplica por 2 el requerimiento Entonces digamos Los primeros son 5 millones Después van a ser 10 Después van a ser 20 Después van a ser 40 Y así Sírno Sírno de verdad por default Independientemente de Independientemente de qué tipo de arma lleves Sírno por default es muy fuerte Por cierto Es jodidamente fuerte Es más fuerte que Raymoy Marisa Y de hecho estoy notando que cuando gracias liberas flores ¿En serio? Sí Sí No No Sírno tiene un estilo de disparo demasiado fuerte Y si lo combinas con su estilo de default Dios mío Tengo sin saber para qué sirve este spellcard Ah, bloquea balas Bloquea balas y las convierte en puntaje Sí Y se pueden usar en spellcards No las penalizan No lo pierden el bonus Es como un escudo durante las spellcards difíciles Ganas puntaje Y además Como el Supernatural Border Y además Como ese ataque Como esta Como esta Bomba de Marisa en el DDC No exactamente porque El Supernatural Border Sí te contaba como si hubieses bombardeado El pinté con el primer stay Ah Igual Ah sí, pero en aquel entonces Ay que se jugó como una mara Pero no quiero ser útil Que me doy pena Oh Se ve genial el nivel de otoño Ok Comentarios acerca del estilo de disparo de Foul de Cerno Eh bueno no al default Pero en general me lo imagino Muy útil para Muy útil para limpiar este Eh Para limpiar los niveles Pero Muchas Perfectos No sé Ideas muy culeras que se creen Haga verga Bueno Sakuya 3 Sakuya 3.0 4.0 Ya perdí la cuenta Es un tesoro de prueba Y de hecho el Tannaco es extremadamente sencillo Lo vuelvo a decir El inicio El inicio El inicio del tema El inicio del tema El inicio del tema El inicio del tema de la Jepa De hecho es que Quería probarlo Si Pero no me voy a arrepentir Ok Este es el Holy shit ¿Cerno tiene un láser? ¿Cerno tiene un fucking láser? Creo que se fue con la combinación De Que usted se fue la primera vez ¿Se acuerda? Si No, no me acuerdo Porque es la primera vez Que lo pruebo Ok No, no, no Pero es que el Holy shit se fue con una combinación Con Raimu Que le tiraba un láser Como el de Marisa Lo que pasa es que la opción de morada Que creo que es invierno Es Marisa Entonces Si Básicamente Si no puede tener el láser de Marisa Interesante Me parece para el segundo stage Me parece para el segundo stage Porque después de derrotar al mismo Se pone rudo Por cierto Dato interesante Las bombas de Raimu Están bastante rotas Porque son de las que más Las carniceras Las bombas de Raimu Aparentemente Son las que más duran en pantalla Porque creo que La La bomba cambia La bomba cambia Dependiendo que combinación tengas La combinación De La combinación de Raimu y Cerno Este Hace básicamente una bomba Que se mantiene un montón de tiempo Que demonios Una pinche cavernícola Un perfecto Si también llegué con ella Un montón de silencio Un perfecto Chris Es la carnicera de Raimu Si Es una carnicera de Raimu Es la primera vez O sea La primera impresión Les parece algo Ese jefe A mi me parece Que agarraron Agarraron a Seiya A Sakuya Y a Yoshika Y las combinaron Cosa horrible Es Machete Es Danitrejo Machete Machete Adiós a los chistes de Pachete Ahora es esta niña Este es Este es Como señaló por cierto Alguien puede ver el nombre Y yo estoy concentrado en el Danmaku Y ya se me quedan cero vidas Sakata Nemu Nemuno Nemuno Sakata Nemuno Holy shit Esta master Hey Me recuerda bastante A Yoshika Es lo que dije Si verdad Este Danmaku Es Yoshika Es Yoshika Es Yoshika Yiyama Saku Es la que me parece Es la que me parece No creo que sea No creo que sea Como se hija O se hija Esta vez si le voy a ganar En la last world Me referia mas al tema Si lo escucha al inicio Se parece un monton Si de hecho Se escucha bastante Si de hecho Se escucha bastante A mi me reclamo El tema No vaya Cuchillos 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 Vaya vayan No? Vaya vayan La verdad No me extrañan Ya saco un machetote El machete El machete Ya lo tenia a la mano Permite con el segundo stage Igual Eso de bien no Eso de bien no Ahí esta terminado Ahí esta Ahí esta Esta vez Ay va fallar Todos por tiempo Es enserio Bullshit Bullshit Ahora estamos en un stage De primavera Me recuerda bastante Al perfect cherry Al nivel de Alice Si por cierto Dese cuenta Que todo lo que Todas las aditas Que aparecen en este nivel Son aditas muertas O infernales Igual que fantasmas Loool Son las No pero No son adas muertas Son adas del Makai Eh Mima Ah no Este O infernales Bueno infernales Que demonios Muertos o infernales De hecho Son las adas del Makai Alguien dijo Mima Las que salian en el stage Yo Este main A mi me recordaba Más a las aditas muertas Pero Supongo Es que las adas muertas Tienen una Cabeza de su cabeza Ah no De hecho las adas muertas No eran como azules No eran como azules Ah No esas eran Esas eran las de Makai Bueno si mas o menos Se parecen mucho Se te han manado También salen en el Perfe En el Fairy Wars Ay carajo Bueno eso mas Así que la musica Esa Esa muerte la causo mi diotezis Y nada mas Hola ironia Chirno es perfecta Para asesinar a Adas Ese momento Bueno 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 Te acabo de cuenta Exactamente Holy shit Ese spell can Es hermoso Casi me mató nada Cabrona Es una flor gigante De hielo Si A ver A ver Espera esto es una lily Si una lily Si es una lily Si es una lily Lili white Lili white La fácil que me ha tocado Oh Master Spar de hielo A la mierda El Master Spar de fuego Mejor el Master Spar de hielo Tal vez Porque Bueno quien sabe Lili que te han hecho Como me encanta ver Esos pequeños La lily de Uy ya la mate La lily de La lily siempre mata Lili siempre que aparece De hecho A ver a ver Tengo una queja con esta lily Tengo una queja con esta lily Tengo una queja con esta lily Y es que siempre Es mas en su misma descripción Siempre lo dicen Que ella llega Con una nube de balas Aquí no veo una nube de balas Veo tres rayas de balas Exacto Exacto A ver a ver a ver A ver a ver a ver Un unicornio Ok ya Ah genial Balas que se van En diferentes direcciones Se ve genial de hecho Ah genial Por cierto Mencionaron algo de Glassboard Como se sacan esas cosas Por eso no se interactis Espera Las balas se ven bien Poli shit Poli shit Les dije que Zono iba a jugar Con sus seguimientos Tercer stage Les dije que la jefa del tercer stage Juega con sus seguimientos Terminado morros Y prepárense Prepárense porque vuelve Parze Parze 2.0 Acuérdense de mi Acuérdense de mi No solo vuelve Parze De hecho ya Ya me spoilearon Así que gracias por eso Gracias Ok ok Entonces deje que se lo spoilee De una vez Para que le arruine la diversión Este El regreso de los Curvilacers Se esta cerca Ya 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 no le spoilearon No Ah que asco Lo siento Lo siento no puede jugar Con mis sentimientos Cuando alguien mas ya lo hizo Se refiere a mi o se refiere a Zun O se refiere a los dos Se refiere a todos Se refiere a nosotros hombre Uy ya se me tocaba un sonrisa Pero tranquilo No le estamos diciendo nada Osea literal No le estamos diciendo nada Prepárense No le pares No le pares No le pares Ok hay un cuarto stage Ok ya Nooooo Ay morí de la forma mas estúpida posible No se a que hora recolecte tantas vidas Espera Parze si es verdad Nooooo Nooooo Yo ya no tenia ninguna vida Y estaba perdiendo Y ahora ya tengo como 4 The fuck Si Puedes llegar a ganar muchas vidas de formas muy extra Esta parte Terminado Bueno tambien es que a Lily le regaron a vida a uno Si es cierto Lily le regaron a vida Si es verdad Que porque Rojo rojo Me da pena que uso un continuo de segundo nivel Ah no mira cuidado Ahí esta muerta Ay puta madre No lo ha dicho Me esta vecteando Anu Te gané Eh ya 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 logramos matar a A U Si Ya Entendemos Si Entendemos Ay carajo Pero No puedes ver a Anu Pero Despues de Legacy of Magic Kingdom esto se sintio tan corto Prepare you Anu No no es que sea corto Es que es mas facil Es mas facil Es mucho mas facil Por eso se sintio corto Recuerdan cuando pusieron apenas el modo Este Point device Fue larguisimo Si Pero creo que la gracia en este caso es la recuperabilidad La gracia de esta demo es la recuperabilidad Si Si de hecho Por tener tantos Estilos de disparos diferentes Osea Y las diferentes Bombas tambien Osea Yo lo voy a probar en normal No se ustedes No se ustedes Estaba jugando en Easy 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 Te metiste en el arenero equivocado Madafuck Jajajaja Jajajaja Esto Al Liger Warlock El Lord Smitty Y alguien se fue No pude saludarlo Que pena Al Zama A Natalia Y al Team Shinobi Crusader El Sanred Supongo Supongo que Habra que rejugarlo en Lunatic Digo En Hard Si Si Ya estoy en este Ya estoy en este Yo estoy en este Ya vuelto chicos Bueno Ya jugué con Marisa Ya jugué con Reimu Voy con Cirna Morena La Serena Morena Cirna está rota Si Si Estamos creando que rota También por ahi Estaba Daniel Coppoles Tomori Y creo que ya No hay No hay Comentarios Dice Diego Soy el único que quiere a Reisen en Luli todavía Si Si O si Yo ya Yo ya Decistí cuando Ya a esta altura Reisen ya está en Luli Si En el nuevo Toho Ya aparece Así que Reisen ya está en Luli ¿Para qué le llora? El de Playstation Claro En Teme No, no Pero también va a salir en el nuevo demo Si Si Ahí va a acelerar a su rey Que no se llama Ulil Si El no Ulil Si Dice que si esto que tiene en la esquina En la izquierda es un border En este modo normal se siente más como Hard ¿Es parecido? ¿Es parecido? Pero es un deporte Es como una bomba Pues yo lo siento muy normal Si De hecho si es una bomba Es una bomba Es una bomba gratis Sinceramente siento que este juego es un tema bastante más aceptable Que Después del fiasco Yo siento que la dificultad está muy bien normal Después del fiasco del 3 Ok Organizémonos esto Pero ¿Quién Sigue jugando? ¿O quién Se metió a jugar otra vez? A ver Yo estoy jugando Con Cerno Que no tendríamos que esperarnos Exacto Ah Pero yo estoy probando mal Entre Rainbow Verde Si Pero mi caso yo estoy probando unas tantas cosas fuera de pantalla ¿Qué? Rainbow Verde A ver Yo quiero jugar con ella Está bien Perdón Perdón Voy a jugar con Cerno Ya no tenemos al Rainbow Verde Ahora tenemos a la Marisa Azul Ok Pregunta Yo voy con Aya Pregunta Todos estamos en la pantalla de selección de personajes Si No No Bueno Los que están extremeando Si Bueno En mi caso Yo estaba probando nada más una teoría Pero bueno Digémoslo como que si ¿Cuál era la Cerno Bota? No Lo que pasa es que Es que me lleve a Cerno Con su estilo de disparo de Paul Y... Oh Dios mío Noera voy a llevar con mi own Paul Entonces vamos a ver Ya agarraron Ya agarraron a Cerno Ya agarraron a.. A Marisa ¡Mira! ¡Mira! Oscar! ¡Estoy en serio! Dice Shinovith Crusaders ¡Machete, Kiris! En mi caso, creo que voy a... No tengo idea de qué voy a hacer ¿En qué modo van a jugar ahora? ¿Normal en articles? Ah, sí es cierto. Es normal yo. Yo jugaré... Me pasaré. Escalaré un poquito la dificultad y tal vez el Lunatic me sorprenda. A la cuenta de tres, ¿verdad? Ok, voy a jugar con Ayaya. Ok, a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Ahí vamos. Ahí está. Ayaya roja con... A ver, ¿qué podemos comentar al respecto? Sí, se incrementó más la dificultad y ahí es muy veloz. Sí, lo es. Mira, lo que sucede con los colores es que el segundo ataque, el ataque como de soporte es el otro ataque de la... De la toja. De la bomba. Sí, y aparte estoy notando que conforme cambia la estación también te caen pétalos de otras flores. Sí, porque digamos, en la pasada me fui con Marisa azul roja. Y está atacando como ataca Ayaya rojo-verde. Pero digamos, el ataque... El disparo principal es el del personaje y el secundario es el del otro personaje. Del secundario y del otro personaje. Ojo... Sí, eso sí que es bastante interesante. No, pues eso como 5.5. Básicamente, es lo mismo pero... Sintierte... Sintierte el proceso, ¿no? Pensaba que ibas a decir, es lo mismo pero más barato. ¡Exacto! Jajaja. ¿Quién me cree el torcito? Ah, Chango, la velocidad me traiciona. Nooo... Espera. Los láser... Es hora de ver esa cosa en una bomba. ¿Raymo tiene un láser? ¿Raymo tiene un láser? ¿Qué? Es como una combinación del limpio, ¿no? Es como una combinación del griego Marisa De modo, fue lo mismo que dije El disparo apuntó La limpio como 3 ¿Te das de cuenta que cuando escoges otra cosa? Sí, efectivamente esa cosa era una bomba Estamos de acuerdo con que el activo Interesante ¡Lul! ¿Qué es esto? El disparo concentrado de ella me gusta mucho Normalmente nunca me gusta el disparo de ella Tengo una pregunta ¿Puede hacer death bomb con la Con la C? Con la C, sí, puede hacer death bomb Por cierto ¿Alguien se ha dado cuenta que el disparo de ella es básicamente la cosa que disparaba en el Phantasmagoria? Sí El disparo concentrado de ella es lo que tiraba en el Phantasmagoria cuando hacían su ataque por defecto Ni siquiera le presté atención a los personajes por estar en el arma Ahora sí le estoy prestando atención Pues sí, de hecho Por eso los estamos jugando varias veces para verificar cada detalle que estamos... ¡Observando! Me llevo a la vida No observé el detalle Que ironía No tenía una vida y luego gano una vida Ok, el disparo de soporte de ella es otro que va a estar muy roto Death bomb Obligando está roto Tuve que continuar porque me engañó bastante esa cosa Seamos sinceros Los estilos de disparo en este juego El hecho de que pueda tener dos estilos de disparo a la vez hace que casi todos los estilos de disparo sean rotos ¡Sí! ¡Wow! El full power de Aya Alguien se ha puesto a pensar El estilo de disparo El estilo de disparo... Por cierto, los acompañantes de Aya son cuervos No me sorprende pero bueno Alguien se ha puesto a pensar lo divertido que sería el estilo de disparo de Aya por Paul ¡Alto! ¡Alto!